Todos los niveles de gobierno de Napo que mantienen competencias productivas, entre ellos la prefectura, fueron convocados para participar de la reunión de trabajo organizada por la Coordinación Zonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAJ, con la finalidad de evaluar las problemáticas y exponer propuestas que fortalezcan el sector productivo de la provincia. Estamos formalizando para poder tener una articulación más equitativa, que conozcamos los problemas y que de esa manera también atender a todos los sectores para que no haya duplicidad, que sumemos los esfuerzos para poder atender a cada uno de los sectores de las comunidades y pueblos nacionales y que decirle también de las organizaciones productivas. Según los participantes, uno de los principales limitantes para llevar a cabo proyectos productivos es la falta de legalización de tenencia de tierras, responsabilidad que le compete a los municipios. Bueno, yo creo que una de las partes fundamentales es la falta de articulación y planificación de las instituciones que están encargadas, ya sean rectoras o las abscritas y bueno, los quienes tenemos la responsabilidad de ejecutar un territorio. Yo creo que esa es una de las falencias que se siente en el campo, cuando el campesino dice que realmente estamos abandonados. Yo creo que eso se palpa y se ve. En este sentido, el prefecto de Napo, Edison Chávez, manifestó la importancia de la coordinación interinstitucional con el fin de llevar a cabo proyectos macros que contribuyan al desarrollo productivo y turístico de la provincia. Mejorar las fincas cacauteras, pero están abandonadas, no están a nivel productivo. Hay que generar un mejor producto, una mayor cantidad de la cosecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a colaborar del ministerio? O sea, concretamente aquí nos dedicamos a trabajar. Siendo parte de sus competencias, la prefectura en esta nueva administración tiene como objetivo promover aún más el aspecto productivo y de emprendimientos, con una estrategia de promoción a nivel nacional e internacional, sin dejar de lado la industrialización, innovación y apertura de nuevos mercados de expendio. Ali TV, tu televisión amazónica.